contadme vos ya habías mirado este tipo de camionetas chevrolet 3500 duramax diésel es 4x4 sí pero era 4x4 es mecánica es de candado me gusta me gusta me gusta acá se le mira el diferencial a tren altota y en la suspensión hay un tipo de amortiguador miren este buenas llantitas que rines son las llantitas rines 16 3500 diésel sencilla no es cabina y media no es doble rodada miren la de frente trae una buena defensota nunca es la primera vez en mi vida que la había visto está comenta tú ya habéis mirado una de ésta en palo gacho no se ven éstas pero ésta aquí está en la sierra y aquí a un lado está esta ramsita una ram 3500 turbodiesel del cummins ésta si trae doble rodada y trae arrastrándose a traer se le descargó la pila sí que onda